¡Aquí está la pelota dentro del área! Taquito de Puch dejó el balón dividido por abajo ¡La jugada por el momento, señores! Lo que sacó Forsythe ataca a la Chile por el segundo palo Querían buscar a Rivarola El balón que vino para su compañero Pero Montillo la bajó a sacar al centro El cabezazo fue del negro González Salió a cazar mariposas el arquero Forsythe Y ahora, y turno a su compañero ¡No vale, no vale, no vale! ¡Gol! ¡No vale, señores! ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué no fue gol? Fuera de juego Fuera de juego, exactamente No le digo que se fue al final del CIMA Hay un jugador que intercede en el trámite del gol, ¿no? Claro Si va todo el CIMA, por favor, déjenlo hablar Al asistente, el primer asistente A Luis Alvarado Está hablando con el árbitro El señor Carlos Alfredo Vera Yo creo que está en lo correcto en línea Había un jugador en el trayecto del balón Que tapa al portero y que está en posición de fuera de lugar Que se salga de ahí, Peluso Lo cobró ¡Fue gol! Gol de la Chile De la Universidad de Chile, señores Yo quiero verla de nuevo Yo también, yo también quiero verla Y hay invasión ahora del cuerpo técnico de Alianza Se van encima del árbitro Esto va a terminar mal, ¿eh? Sí, señor Sí, va a terminar muy mal Lamentablemente Esto es lo que no queríamos ver Esto Es lamentable 3 a 2 el marcador global por el momento Empata en una jugada muy dudosa En la U de Chile Yo quiero verla de nuevo Me parece que el árbitro El señor Carlos Alfredo Vera Está pidiendo que ingrese la seguridad del estadio Que saquen a los jugadores Suplentes y al técnico Al señor Acosta Que lo tendrían que haber echado En el segundo gol de Alianza Por haber hecho invasión Ya ingresaron La policía Ahora acá en proyectiles En la zona del Fuerza Asistente Y los jugadores de la banca de la U Incluyendo el técnico Se ponen delante Para pedirle al público Que no participe Gustavo Costas Corre como loco en la cancha Acá de batear una botella de agua Lo que tienen que hacer aquí Los carabineros de Chile Es proteger al árbitro Como lo están haciendo correctamente Exacto Nada más Señores Esto es La Copa Libertadores de América No es la primera vez No hay más Y no va a ser la última Y este es un estadio Y este es un estadio Que tiene historia Luis Omar Cuando Colo Colo sale Campeón de la Copa Libertadores En 91 En la fase semifinal Contra Boca Junior También hay un conato de bronca Y la verdad Se metieron la policía A Batistuta Le muerden ahí Un glúteo Un perro De los que había La policía Y tiene historia Este monumento Yo también Yo quisiera ver Yo quisiera ver La jugada Aquí está La pide Fabián ¿No? La producción se la entrega Ahí fue el error El arquero Sí Mira Causáis Ahora un momento Va el pelotazo al arco No, no, no Pero hay Obstrucción En la dirección Para el arquero Mira Aunque tú te quedes parado Y estás en la trayectoria del balón Que implique que el arquero no vea Es fuera de lugar Es inválido Sí señor Esta se ve mucho mejor Hay desvío Me parece que fue En el negro González Qué increíble Lo que nos alcanzamos a ver